Como si nada pasara, me despido otra vez Sin saber, si Ya no eres mía, aunque hace tiempo te siento fría Perdón, si no fue suficiente Y ahora que ya no estoy ahí Tan solo quiero saber ¿Quién ocupa ese puesto? ¿De quién te acompaña en la noche fría? ¿Ahora quién te dice tú eres mía? Dime quién te dedica a poesía Ya que no soy yo Ahora dime si tu cama está vacía Siempre puedo ser tu compañía Solo dime si tú quieres que sea yo Que regreses cuando te sientas vacía No me tengo que quedar Pero si quieres te puedo acompañar Luego de que sepas que voy a ganar Y no me tengas que ir sin provocarte Contigo no tuve suerte Siempre pensé que esto iba a ser hasta la muerte A lo mejor pa'l futuro y no en el presente O quizás solo nos gustamos y otras personas que más tenerte Por mejores envidios Hay algo entre nosotros que esté escondido Todo me sabe, es un amor prohibido Y trato de cambiarlo pero no consigo Te lo juro que a ti nada más te alzo la falda Te lo juro que a ti nada más te pongo espalda También juro que a veces me hace falta Pero no le voy a bajar, siempre voy a estar en alta Y te acompañe en la noche fría Ahora quien te dice tú eres mía Dime quien te dedica a poesía Ya que no soy yo Y ahora dime si tu cama está vacía Siempre puedo ser tu compañía Solo dime si tú quieres que sea yo Que regreses cuando te sientas vacía Y ahora dime qué pasó Ahora quieres beber y fumar Ya no eres la misma de antes Se puso bonita pa' portarse mal Llama si quieres repetir Mami tú sabes que yo siempre estoy pa' ti Tú sabes que como yo Nadie te va a partir Conmigo nadie puede competir Si todo se acabó Pero nunca olvido toda la noche que lo hicimos Que mandonos un vlog Te quedaste en mi mente como una canción Después de ti no creo que tengo otra relación Y ahora que ya no estoy ahí Tan solo quiero saber Quien ocupa ese puesto De quien te acompaña en la noche fría Ahora quien te dice tú eres mía Dime quien te dedica a poesía Ya que no soy yo Ahora dime si tu cama está vacía Siempre puedo ser tu compañía Solo dime si tú quieres que sea yo Que regreso cuando te sientas vacía Javieros Los Santos, baby J.P. 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 Oye, esa güera Dime, avisando Y-y-y-y-y-s-w ¡Gracias!